Bueno, al principio como solo se costaban ovejas y vacas y eso, pues con el 1 al 100 tenía de sobra Pero cuando empezaron a contar cosas más grandes Por ejemplo el dinero que le tenías que dar a tu mujer cuando te divorciabas y eso Pues ya empezaron a tener que escribir números muy grandes Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, no, vamos, yo digo... Vamos a ver, tú pregúntale a... a ver a quién A Tiger Boo cuánto le va a tener que dar a la mujer Y tú verás como un número de notación científica Bueno Tira y afloa no, ella más Siempre, el menos Y ya está Pues este número de notación científica Los números de notación científica dejan solo un número distinto de cero a la izquierda de la coma ¿Vale? Y luego para expresar el número correctamente Entonces si sabe Más grande todavía La distancia que hay de aquí al sol, por ejemplo En metro Esto sería 4,5 por 10 elevado a A 12 Muy bien Y lo mismo le pasaba con los números pequeños Por ejemplo ¿Por qué la mujer te denunciaba? Porque la longitud del tamaño de tu pene era Esta Entonces claro, decías Es que con esto no vamos a ningún lado Me tengo que comprar un microscopio para verlo Entonces lo único que tienes que hacer Es poner 10 Pero elevado a menos Que quiere decir que lo está dividiendo Y lo está dividiendo entre 1, 2, 3, 4 y 5 Entre 1 seguido de 5, 0 Y 0,1, 2, 3 45 ¿Vale? Con la calculadora Pues te coges la calculadora Y para escribir un número científico en la calculadora Pues escribe el número 1,3 Voy a escribir Punto 3 Punto en la coma decimal Le da la tecla EPS Que es 10 elevado a lo que sea Y el número 1,3 Ponente 3 Es 1300 ¿Vale? Y Números pequeños Igual 4,5 Por el lado Menos 4 Es 0,000 45 Si pones 45.36 Exponente Menos 3 Te lo convierte Te corre la coma el sol Te es muy listo Entonces esto lo sabe Dicen que no lo sabe Las operaciones Te corre la coma el sol De la buena Los